¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¿Qué hubo la confis? ¡Ya chequé! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Ironside Yo soy el Xavid Y el día de hoy, señores, estamos en este grandioso juego Que la verdad me he estado viciando un poquito Me he estado viciando un poquito, ya sabía, en este tipo de videojuego Que es un juego totalmente gratuito para la plataforma de PC Exactamente, si lo quieres descargar, te lo dejo aquí abajo en la descripción del video Ya que este juego es una copia muy muy buena de Black Ops 3 Exactamente, tiene lo que es el Team Deathmatch Lo que es capturar bandera, capturar el punto, bueno, es capturar el punto objetivo No sé cómo se llamaba en Call of Duty Y lo que es el Search and Destroy ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno chicos Vamos a ver cuáles son mis primeras impresiones Y también mis primeras partidas, ya sabían, en este tipo de videojuego Así de que, vamos directamente a lo que es una partida Para que ustedes más o menos lo vean Y si les gusta, pues bueno, ya saben Regalarme lo que es un super like, chicos Regalarme lo que es un super like, apoyarlo Para que suba otro gameplay similar a este Que, pues bueno, ya explicando cada una de las partes De lo que es este mismo Para que vean más o menos de qué se trata ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno chicos Vamos a hacer un pequeño corte aquí Y nos vemos en la partida ¡Vámonos! ¡Pum! Pues bueno, confis, ya estamos dentro de lo que es la partida Ya estamos en la modalidad de asegurar lo que es el punto Aunque prácticamente es así como tipo dominación En lo que es Battlefield O bueno, en este caso voy a capturar el objetivo En lo que es el Call of Duty Bueno, creo que así se llamaba un pedo así, ¿no? Así de que, pues bueno chicos Tenemos que capturar como si fuera punto cal... What the fuck? Como si fuera... Como si fuera punto caliente este pedo, güey Como si fuera punto caliente Pero bueno, 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 güey Pero si apenas saliendo Apenas... Apenas saliendo y... Ya me están dando... Apenas acabamos de entrar y ya... Uy, ya están lloviendo los putazos, güey Vale, vale, vale Toma, güey, que what the fuck, man What the fuck, man Vale, vale, hay que capturar lo que es ese punto Que era lo que yo les comentaba, güey Es así como tipo similar Punto caliente, ¿vale? Es así como tipo punto caliente, güey Venga Es así como, más o menos como punto caliente, güey Que era... Call of Duty, güey, más o menos What the fuck Oye, 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 oye No, 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 no No, yo no alcancé a cambiar de arma, güey What the fuck, güey Es así como, más o menos, el tipo punto caliente, chicos Es como punto caliente, güey Entonces... Eh, bueno, tenemos que capturar lo que es el objetivo, güey Pues obviamente el que llegue más rápido Es el que gana, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo como que... Un poquito... Con mayor rapidez Fuck, güey, no mames, güey No mames, güey A ver, déjenme cambiar a esta arma de aquí, güey Ya no alcancé Ya no alcancé, chicos Ya no alcancé, güey Pero bueno, no hay pedo No mames, güey Ya no alcancé, cabrón Ay, güey, no mames Vale, 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 vale No mames, güey Nos están quitando lo que es el pichy fucking punto, güey Nos están quitando el pichy fucking punto Es que, güey, no mames, güey Obviamente No quería jugar a asegurar el punto, güey La neta, güey Pero... Bueno, este prácticamente, güey Nada más es para que ustedes vean De qué se trata lo que es este tipo de juego Nada más es para que vean, güey De qué se trata lo que es el juego, ¿vale? Vamos a ir sobre este lado, güey Porque de este lado están cayendo todos O más bien están reformeando todo No mames, ¿es en serio? What the fuck, man Vale, 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 vale Seguimos capturando lo que es el punto Vale, ya llevamos más de la mitad, güey Allá en la parte de arriba nos está marcando Ya llevamos más de la mitad capturado, güey Me imagino que si logramos Capturar la mayor puntualidad En punto rojo Bueno, más bien de la vara roja Y convertirla en azul Hemos ganado Así de simple, confies Así de simple, güey La neta me han matado Seis veces Me han matado seis veces, güey Y nada más he matado a dos cabrones, güey No lo puedo creer, chicos Pero bueno, no importa, güey Eso es lo de menos Venga, tenemos que ir hacia allá A ese lado Y es como yo les comentaba ¿No? Es así como Es como tipo punto caliente, güey Más o menos el pedo Supuestamente, güey El matchmaking, güey Supuestamente el matchmaking, güey Me pone con jugadores Que son de mi nivel Pero, güey, no mames Es que parece que estoy jugando Pinche de acá Con pura gente pro, güey No mames La net, güey No mames, güey Ok Vale, gorro Vale, gorro Vale, gorro Vale, gorro, güey Vale, gorro No mames Dime que explotó, güey Dime que explotó No explotó Ok No explotó, güey No explotó, güey Pensé que estaba jugando En PC, güey No Battlefield, güey No mames Pensé que estaba jugando Ironside Y no Battlefield Vale, vale, vale Hay que cubrir Hay que cubrir esta zona, güey Vale, vale, vale Vale, me quitó la baja, güey Pero no hay pedo, güey Lo importante Digamos que lo importante, güey Pues básicamente Es así como que ganar, güey ¿No? No mames, güey Vientos, compis Vientos, 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 güey Haciendo paro allá Con los carnales, güey A huevo, güey Buena, 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 buena No, güey ¿De dónde? ¿Cómo chingados aparecen, güey? Aparecen pinches Carachas, güey Aparecen en todos lados, güey Y otra vez me vuelven a quitar la baja Vale, 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 vale Hay que tratar Hay que tratar, güey De ir a dar la vuelta Vale, 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 vale A huevo, güey Ya no A hui A hui, hui, papá A hui, hui, papá Ahí nos vamos Vamos recuperando Vamos recuperándonos poco a poquito, güey Nos vamos recuperando poco a poquito, güey De así esquí Venga, vamos para el siguiente objetivo, chicos Venga, que sí se puede Venga, que sí se pinches puede, güey No mames Vale, vale Vamos a tratar de flanquear por esta zona Por esta zona Ok Ok, 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 ok Vamos a recargar Ok, muy buena Uy, 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 uy Vale, 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 vale No, güey Ese güey no se dio cuenta Que estaba tumbado ahí, güey Ese güey no se dio cuenta Que estaba ahí tumbado, güey No, güey, uy, 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 Ya no tenía balas, Pompis Ya no tenía balas, wey Y ya tengo listo mi pinche Ah, porque aquí, wey, el misil este Es como un tipo misil teledirigido, wey Es algo similar como El este del, ¿cómo se llama? Los Predator, wey, que se llamaban en ese entonces En el Call of Duty Vale, 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 vale Perfecto No mames, en serio no maté No Neta, no lo maté, wey What the fuck, man Vale, 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 no hay pedo No hay pedo, wey, lo están capturando, wey Ok No lo puedo creer, wey, no mames También que iba, wey, no mames No bueno, no bueno, wey Que parezco Que parezco la chancla, wey Me traen como puta chancla, wey Me parezco la pinche chancla Ok, 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 ok No lo puedo creer, wey No mames, eh Ah, que déjenme les digo, wey Que aquí sí, bueno No hay quiz pop No hay este No mames, wey La neta me dieron Ve, wey No mames, wey Me dejaron como pinche coladera, confes Me dejaron Es más, wey Me dejaron peor que a mi pinche exnovia, wey No mames Todo perforado, wey No mames, wey Miren, eso es lo que les digo Ven Era nada más Ay, no mames Ve, wey Los tenía todos ahí, wey Wow, no mames Pues bueno, confes Ah, miren, 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 miren Mira, uh Muévelo, papu Allá el chafel Mira, uh Muévelo, papu Vente, 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 papu Vente, 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 wey No mames Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es Un super like Pues bueno, ya saben que ayuda bastante Y pues bueno Ya sabes que si estás de visita aquí en mi canal Pues te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas ningún gameplay Que estaré subiendo ya sea bien De Ironside Que es un juego totalmente gratuito Del cual el link se los voy a dejar aquí abajo En la descripción del video Para que lo vayan Lo descarguen Lo jueguen Lo prueben Y después me dejen sus comentarios Muy bien Así de que Nos vemos chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Beso en su pinche nalga derecha Yo soy el Pichichavi Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirme en mi página de Facebook Chao chao No mames we La neta we Peor que mi vieja Cuando la perforaron entre 20 cabrones Creo que mi vieja tengo No mames we No mames we No mames we